Puedo ofrecerles este bonito tema, en especial a una persona que realmente quiero y siempre quisiera tenerla de punto con nosotros. Quien es amigo Pedro y a todos ustedes también. Muchas gracias. No es vergüenza llorar si nos deja un amor, una perla en el alma. No es vergüenza llorar si nos deja un dolor como espina clavada. Hoy mi amor se me fue, se me fue y me dejó un dolor tan profundo. Y yo quedando la fe y ahora sí me dejó solitario en el mundo. En la barra de un bar, consumiendo licor, hoy me encuentran llorando. No se burlen de mí, no es vergüenza llorar. Cuando se ha amado tanto, el que entienda de amor me sabrá comprender. En la barra de un bar, consumiendo licor, hoy me encuentran llorando. No se burlen de mí, no es vergüenza llorar. Cuando se ha amado tanto, el que tenga un amor me sabrá comprender. No se burlen de mí, no es vergüenza llorando. No se burlen de mí, no es vergüenza llorando. ¡No se burlen de mí! ¡Hey!